Hola que tal, vengo a decirle un secreto, con mucho respeto tengo varias cosas que contar Música Hola que tal, vengo a decirle un secreto, con mucho respeto tengo varias cosas que contar Jovencito tome asiento y conversemos de una vez, ya su cara me lo dice y no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan, debo callar varios segundos sin pensar Eso me asusta, pues nada malo pasó Entonces dime Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente a una oportunidad le pido Ayer soné con cupido y espero no estar en más Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente a una oportunidad le pido Ayer soné con cupido y espero no estar en más Eso no está bien, cabalos Ven, escucha un consejo No creas todo del amor ni del destino Jovencito te quedan juntos por vivir Eso mismo que haces ahora también yo lo hice Con la dama que tanto me, que tanto quise No pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé No quiero mal intérprete, lo siento Solo vine hasta aquí para poder decir Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente a una oportunidad le pido Ayer soné con cupido y espero no estar en más Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente a una oportunidad le pido Ayer soné con cupido y espero no estar en más Y no me puedo ir de aquí hasta que diga que sí Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla y amarla Solamente a una oportunidad le pido Ayer soné con cupido y espero no estar en más Hey, no lo olvides Te estaré vigilando, hazla feliz